El show humorístico Dejese tocar con el humor de Robertico De rienda suelta a la risa y la imaginación Para que ríe en grande Robertico Paunzuni personal Deja que Roberto te toque Mano para arriba a todo el mundo y una palma Que llevó el tipo Robertico Para poner esto rico Sonidos CBS en el coro Para ponerlos a todos a guarachar Mano para arriba y una sola palma Guajapé guarachamos Guajapé igualito Guajapé mal invento SBS Robertico Guajapé igualito Guajapé igualito Guajapé igualito Guajapé igualito Guajapé igualito Guajapé igualito Ok, vamos a ver señores de otra parte del mundo que nos visiten Buenas noches Vamos a ver primera fila Cuba, 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 Cuba Cuba una mesa tan grande debe haber alguien de Miami y me imagino que debe ser el que está en la punta con la Bolchevique y las siete cadenas porque esa cabrona no es de aquí esa cara gorda no es de la libreta yo sé que cuando hay tantos cubanos buenas noches buenas noches ¿qué tal? está bonita esa camisa, teniente, buenas noches fíjate que se sienten de frente para que no se vaya un detalle teniente y capitán, buenas noches capitán sí, porque a ustedes aunque le den dólares se les cae la cara de trabajo claro, pero si el señor de la bacteria yo sé que esa bacteria no es de aquí fíjate que yo miré para ahí y pensé que era un tapí lo que había ahí ten cuidado que parece un mantel vieron de pendiente entretenido y te pasa un trapo ten cuidado qué alegría que los cubanos estén compartiendo no importa que el dinero venga de allá lo importante es que se quede aquí a la gente de Miami me gusta saludarlo lo que pasa es que no puedo ponerle música no puedo ponerle mucha guaje porque después ustedes se van y a mí me llaman y me dicen ¿cuál es la guara con el enemigo? ¿de qué parte de Miami? Jayalía marianado sin libreto oye, el único saludo que tengo pa' ti es cuando llegue a Miami y te pregunta ¿cómo está la gente en Cuba? tú dices, venceremos soy cubano y soy impopular ¡vena pa' arriba! ¡vuelta! eso nadie me lo quita eso nadie me lo va a quitar soy cubano y soy impopular muchísimas gracias, vamos a ver algún extranjero que no sea cubano o americano que sea de raza, de lo que tú coges por aquí no chilla atrás me están haciendo señas ¿de dónde el negrito? de Haití, ¿no? por lo menos es que el cubano tiene una gana de viajar, caballero ese negrito extranjero, ¿no? y el puló de oportunidad de 1.70 mil señores, no puedo creer que no haya un extranjero hoy acá no puedo creerlo no hay yuma hoy acá ¿de Santiago dice? no, pero para la gente en campo también hay un saludo inclusive yo saludo a los orientales como si fueran extranjeros porque si aquel extranjero se monta en un avión y en 14 horas está en España usted monta en un tren y en 24 no ha llegado a Santiago posiblemente tú seas más extranjera que cualquier español para la gente en campo, que vienen de tan lejos aplauso para la gente en campo el domingo hay tremendo guateque con parillo venado venga, mano mario señores señores si no hay extranjero hoy se va a romper aquello que dicen de que en Cuba el cubano para divertirse tiene que andar atrás de un extranjero y atrás de un extranjero y eso es mentira hoy se demuestra aquí que el cubano para divertirse se divierte solo inclusive yo he visto extranjero atrás de cubano con mis ojos que lo he visto yo el extranjero atrás de cubano por favor mi cadena compañero por favor mano para arriba mano para arriba mano para arriba se va el motor señores entonces vamos a saludar a la gente más alegre del universo porque es bonito que haya turismo pero que gracia tiene que entre cuatro extranjeros y pagan 20 dólares que son 20 dólares para un extranjero nada sin embargo que hay en cuatro cubanos meten la mano en el bolsillo y digan bomba y como le tiembla la mano a un cubano a la hora de soltar una bomba digo que tú vas aquí la gente muestra risa y tú no te imaginas la cantidad de gente que mañana cuando se le quita la borrachera dice que manera de comer mierda hay los únicos 10 cabillos que me quedaban cuáles son los únicos 20 dólares que el cubano da con alegría inclusive 20 no 25 impuesto salida de aeropuerto cuando el cubano va viajando le interesa le dice a 30 le dice a la mujer quédate con la moja porque está demostrado que el cubano tiene unas ganas de viajar caballero cubano tiene tantas ganas de viajar que tú le dices a un cubano no te monte en ese avión que se va a caer y el cubano dice ¿dónde caiga? después que caiga yo me la regla fíjate si el cubano tiene ganas de viajar que si hay dos cubanos en plena calle como es común y que se para la conversación que pase un avión en el momento que el avión pasa mira la cara del cubano y hasta que el avión no se desaparece el cubano no vuelve a hablar claro, tú sabes lo incrédulo que es el cubano con lo de los viajes porque el extranjero se le para adelante y te dice yo poner cartas de invitación para ti que es lo primero que un cubano hace cuando el extranjero le dice yo poner cartas de invitación para ti lo primero que hace un cubano es esto fíjate que eso es un gesto que es de Cuba señores no hay un país en el mundo sobre la faz de la tierra que haga esto fíjate que eso no lleva palabras pero eso quiere decir tantas cosas cuando el cubano es así mira eso quiere decir no me coja para eso tú piensa que yo soy comer mierda te voy a explotar la cara gorda esa fíjate cuántas cosas incluye pero ya cuando el extranjero saca la carta de invitación y le dice ya yo ponerte tu carta de invitación mira la cara que pone el cubano cuando sabe que es verdad que se ve mira la cara que pone me la tiraste buena orula si porque si el cubano se pira lo que metió de brujería usted sabe que hemos alcanzado un nivel en la brujería señores que usted ve a Guanabacoa con un extranjero y le bajan el santo por internet oye a que cubano que le digan que iba a viajar lo primero que hace es ir a Guanabacoa todos primera visita antes de decírselo a la mamá antes de decírselo a los hermanos antes de decírselo a la mujer padrino que tú conoces sabe que un viaje hay que asegurarlo cueste lo que cueste el cubano llega a Guanabacoa y le dice al padrino padrino el Yuma me va a poner la carta de invitación ábrame los caminos cuando el padrino oye que hay viaje que hay dinero sabe como son los padrinos al momento el padrino le dice te veo sobo o sobo o sobo hay un blanco canoso haciendo de sombra en el viaje cuando el cubano hay blanco canoso hay el jefe de sector que explota padrino padrino que hago para que se me abran los caminos yo tengo que viajar ahí el padrino le dice tranquilo que eso se resuelve cuatro gallinas negras cuatro palomas blanques y la mitad una vaca al cubano que le piden la mitad una vaca para un trabajo de brujería puede que pierda el viaje ya saben que Cuba es el único país que no tiene la enfermedad de las vacas locas en Cuba hay cuatro vacas y están locas en el año 80 pero como no van a estar locas si viene un ciclón coge la vaca para Pinar del Río coge la vaca cambio de rumbo Michelle para la tuna coge la vaca para la tuna la vaca la vaca la vaca la vaca